Andrés Manuel López Obrador llega a Minatitlán, en Suburban, Plindada. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Ya eso se acabó. Lo mismo, toda la fantochería de la protección. Porque sí hay algún riesgo, pero el político prepotente es además de corrupto fantoche. ¿Cómo andan? Rodeado de lambiscones. De guardaespaldas. Eso ya se acabó. Aquí les informo, ya no existe. Aquí está el convoy del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que llega este día aquí al sur de Veracruz. Pues ahí están las pancartas, ahí van las camionetas donde va el presidente. Este, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Doce camionetas de lujo. Bueno. Me acuerdo como si hubiera sido ayer, que dijo que él jamás iba a necesitar de seguridad, jamás iba a andar de fantoche en Suburban blindadas, en camionetas blindadas, con escoltas, con diez, veinte camionetas adelante y diez, veinte atrás, porque no tenía necesidad, ya que él era un presidente honesto y todo mundo lo quería. Por lo tanto, no tenía por qué andar con tanta seguridad. Y, bueno, él solamente iba a andar en su yetita, sin blindaje, tranquilamente, por todo el país. Y antes de que me comiences a criticar, si eres seguidor de López Obrador, déjame decirte que yo no le veo nada de malo a que traiga escoltas, que viaje en camionetas blindadas, porque al fin y al cabo es el presidente de la República. Es el personaje más importante dentro de la película llamada Presidencia o dentro de la película llamada Estados Unidos Mexicanos. Por lo tanto, no le veo lo malo. Lo que veo mal, lo que no me gusta, desde un principio se los dije. Él siente que o sentía que seguía en campaña electoral. Sentía que se tenía que seguir ganando a la gente con mentiras. Es el presidente de una nación. ¿Cuál es la necedad o la necesidad de mentirle al pueblo que no va a andar escoltado? ¿Cuál? Solamente ganar más simpatía. Pero la simpatía ya no tiene lugar. ¿Por qué? Porque ya es el presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Se bajaba a comprarse un jugo de piña y lo grababan. Se bajaba el Oxxo a prepararse un café y lo grababan. ¿Cuál es el punto de esto? ¿A ti en qué te beneficia que se compre un café en el Oxxo o que se pare a tomar un jugo de piña? Absolutamente en nada. Solamente quiere seguir ganando simpatía. Pero señor López Obrador, su campaña electoral ya terminó. Ya es presidente de México. Y ojo, lo que estoy diciendo. Yo no critico que anden camionetas blindadas o escoltado. Claro que debe de ser así. Así debe de ser. Porque es el personaje más importante de la película. Por lo tanto, ¿corre riesgo? Claro que sí, corre un gran riesgo. Porque me acuerdo que les quitó a los expresidentes sus escoltas. Y después se las regresó. Y esto fue algo en lo que yo no estaba de acuerdo que se les quitara las escoltas a los expresidentes de México. Y te voy a decir por qué. ¿Con qué confianza tú podrías atacar tal vez a alguna organización criminal? ¿O con qué confianza puedes desempeñar tu cargo con honestidad sin escoltas después de que salgas de la presidencia? Porque tal vez, mientras estés de presidente, nadie te toque. Pero cuando salgas, nadie va a realizar su trabajo como es debido. Por el miedo a cuando salga de la presidencia. Y por eso hubo la necesidad de volverles a regresar sus escoltas. Y vuelvo a repetir. ¿Cuál entonces es la necesidad de seguir mintiendo? ¿Cuál es la necesidad de seguir queriéndose ganar a la gente con mentiras? Porque muchas personas dicen. Bueno, pinche mocoso. ¿Tú quién te crees para andar cuestionando al presidente? No me creo nadie. Simplemente soy un ciudadano como tú. Solamente eso. Y debemos de estar conscientes. No todo lo que digan es sagrado. Todo puede ser cuestionado. Absolutamente todo. Porque la gente cree que la política no puede ser cuestionada. Que no se puede cuestionar al presidente López Obrador. ¿Quién les dijo eso? ¿Quién les dijo que no puede ser cuestionado? Y otros me dicen. Entonces quieres que regrese el PRIAN al poder. Tampoco quiero que regrese el PRIAN al poder. Lo que quiero dar a entender es que todos los políticos juegan con las emociones de la gente para llegar a la posición de presidente, de senador, de diputado. Todo eso es un megateatro para llegar hasta ahí. Y ahora, bueno, la masacre de Minatitlán. El señor presidente no se dignó a dar ni siquiera un mensaje de consuelo, un mensaje, no sé, tal vez de atrapar a los criminales. No lo hizo. El único Twitter que lanzó fue en contra de sus opositores. Porque ahora todo lo que pasa es culpa de las anteriores administraciones. Pero yo me recuerdo que cuando pasó una masacre, no recuerdo exactamente cuál, pero él mismo lo tuiteó. Que Peña Nieto dejara de estar, pues, haciéndose güey, digamos, ¿no? Que se pusiera a trabajar y que dejara de dar excusas. Presidente López Obrador, es exactamente lo mismo que debe de hacer usted. Exactamente lo mismo. Dejar de dar excusas y ponerse a trabajar. Es cierto que en cuatro meses no se puede arreglar 80 años del PRIAN. Pero tampoco se debe de andar justificando a cada momento. Porque la amenaza o la advertencia que usted lanzó a los periodistas de, si se pasan, ya saben qué sucede. Eso, para mí, dio una pauta para que los ciudadanos puedan atacar a los periodistas. Y todo aquel que se dedica a los medios de comunicación y se atreve a criticarlo. Porque, bueno, usted va a decir, es que yo no fui, son los ciudadanos. Eso no es propio de un presidente. En este canal no tengo preferencias políticas. Siempre lo he dicho, para mí todos los políticos son exactamente lo mismo, pero con diferentes nombres. Con diferentes partidos y diferentes colores. Pero al fin y al cabo son exactamente lo mismo. Pero el deber como ciudadanos es siempre criticarlos. Porque me han dicho, ¿tú dónde estabas cuando Cedillo, cuando Salinas, hizo esto? Bueno, soy bastante joven, todavía ni siquiera nacía. Cuando estaba Fox, pues todavía era muy niño. Cuando estaba Calderón, comencé a criticar. Todavía no tenía un canal de YouTube, pero comencé a criticar. Cuando estaba Peña Nieto, estuve en las marchas de los 43. Estuve en la marcha del Politécnico. Y que incluso, mis papás me regañaban porque iba a esas marchas. Porque me arriesgaba a que me pasara algo. Y siempre estuve criticando a Peña Nieto. Todo el tiempo. Y yo recuerdo que cuando estaba Peña Nieto, todo mundo estábamos así. Esperando. A ver qué estupidez decía. Para poderlo criticar. Y ahora, no podemos criticar nada de López Obrador porque nos atacan. Pero déjame decirte que en este canal no va a pasar eso. Si hace algo mal, lo voy a criticar. Por ejemplo, el Baester Gordillo salió de la cárcel. Recuperó todas sus propiedades. Y no pasa nada. Yo no veo a casi nadie hablando de esto. Y por otro lado, dicen que bueno, los que hablamos, los que nos atrevemos a criticar a López Obrador, nos está pagando el PRIAN 5 mil pesos. Déjame decirte que yo tengo mucho más dignidad que 5 mil pesos. Porque aquí no solamente se critica a López Obrador, incluso no solamente es un canal de política. Subo variedad de videos. Y yo no me voy a vender por 5 mil pesos. Incluso si algún partido en algún momento me ofreciera alguna cantidad para hablar mal de alguien, no lo aceptaría. Porque a mí ningún partido político me gusta. Y muchos dicen, es que quieres conseguir un hueso en la política. Para nada, jamás sería un político. Sería lo peor que haría en mi vida convertirme en un político. Pero, ¿quién nos ha dicho que no podemos cuestionarlos? Como lo vuelvo a repetir, son nuestros trabajadores. Tenemos todo el derecho a cuestionarlos. Porque hemos creído que ellos son los patrones, pero no. Déjame decirte que su sueldo sale de tus bolsillos. Por lo tanto, te deben de rendir cuentas. Por lo tanto, tienes el derecho a cuestionarlos. Entonces, ¿por qué ahora no podemos? ¿Por qué ahora nos tenemos que quedar callados? Porque también ahora sí salen los políticos, los salvadores. Nos van a salvar de Andrés Manuel. Y hablo del PRI, del PAN. Esos políticos que anteriormente se sentían con todo el poder del mundo. Y ahora que ya no lo tienen, se muestran como los salvadores de México. Pero lo único que quieren es regresar al poder. Es por eso que te digo que todos los políticos son exactamente lo mismo. Están haciendo prácticamente una campaña política para regresar al poder. En verdad, yo les recomiendo que comencemos a ser más críticos. Que comencemos a cuestionar todo. No nos quedemos con lo único que nos dicen. Tampoco te quedes con lo que yo digo. Tal vez yo me estoy equivocando. Porque yo no tengo la verdad absoluta, igual que nadie. Nadie tiene la verdad absoluta. Entonces, pueden ser cuestionados. Yo te recomiendo que leas un libro que se llama Rebelión en la Granja. Cuando leas este libro, te vas a dar cuenta de muchas cosas. Trata de una granja de animales que se revela contra los humanos y crean su propio sistema, su propio gobierno. Pero después, los cerdos, que eran los que estaban a cargo, comienzan a corromperse. Comienzan a sacar provecho de los demás animales. Comienzan a cambiar los mandamientos, que era, digamos, como una constitución, para el bien de ellos. Pero nadie se atrevía a cuestionar porque tenían miedo que los cerdos les hicieran algo. Cuando leas ese libro, vas a decir, oye, creo que está sucediendo esto. Y creo que está sucediendo esto. Parece que están hablando de la actualidad. Pero no, ese libro fue escrito, o digamos que fue con dedicatoria hacia Rusia, en ese entonces que se escribió. Pero esto se vuelve a repetir. Y se sigue repitiendo. Es cierto que no existe la política perfecta. Pero, creo que debemos de exigir que se lleve lo más sanamente. Y, como te dije, este canal no solamente critica a López Obrador, porque también he estado a favor con él en muchas cosas. Por ejemplo, las becas. Por ejemplo, quitarle la pensión a los expresidentes. El aumento de salario que lo hizo de una manera correcta. Tal vez la nueva legalización que viene de la marihuana. Como lo he mencionado, esto sería un gran acierto para México en todos los sentidos. Pero tampoco estoy de acuerdo en otras tantas cosas. ¿Y las tengo que criticar? Cuando existe algo que se tiene que reconocer, lo voy a hacer. Pero cuando existe algo que se tiene que criticar, se va a criticar. Para el gusto de muchos o para el gusto de pocos. Pero, como siempre, ¿tú qué opinas de todo esto? Recuerda darle like, suscribirte y compartir este video. ¡Gracias!